Hey que más amigos yo soy Ciro y ya que estamos en la semana de Spider-Man por el reciente estreno de No Way Home en el cine que por cierto ya fui a verla y de la cual obviamente haré un vídeo review con y sin spoiler aquí en el canal así que te invito a que te suscribas si no lo estás y actives la campana de notificaciones para que no te lo pierdas pero bueno ya me estoy desviando de lo central y de lo cual hablaremos en este vídeo y es sobre uno de los arcos argumentales más interesantes y que en lo personal más me ha gustado de Spider-Man slash Peter Parker que como lo dice el título es una de las historias más badass de nuestro amigable vecino así que sin más yo soy Ciro con Z y sin no admiración como lo dije al comienzo para mí esta historia es una de las mejores que tiene el aradnid porque se muestra una faceta poco conocida de Spider-Man y Peter Parker aunque sabemos que siempre que él usa el traje negro sale una versión menos amigable de Spider-Man y la verdad esta historia no es la excepción Batting Black ocurre después de los eventos de Civil War en donde Peter influenciado por Tony decidió mostrar su rostro públicamente lo que originó que muchos de sus enemigos supieran e investigarán más sobre su vida a raíz de eso y luego de cambiar de bando en Civil War a Peter le toca esconderse de las autoridades las cuales lo buscan por no firmar los actos de registro pero claramente el acto público hecho en Civil War comienza por pasarle factura a Peter Parker y la que termina pagando los platos rotos es Tia May al ser herida de gravedad por un francotirador con una bala que tenía el nombre de Peter quien al ver la situación y llevado por la rabia decide buscar venganza contra la persona que impactó a su tía y a la persona que dio la orden de hacerlo y al darse cuenta que este tipo de misión no era para su traje clásico decidió usar el traje negro la historia sigue avanzando y finalmente luego de su larga búsqueda y de ir investigando nombres de posibles responsables Spider-Man dan el blanco y se entera de que la mente maestra detrás del atentado es Kingpin uno de sus enemigos más antiguos voy a hacer un paréntesis porque la verdad esta parte de la historia es de las más asombrosas e increíbles que he leído que he leído y que he visto en los cómics de Spider-Man y ya van a saber por qué lo digo Kingpin quien está en prisión se entera de que Peter ya sabe que él es el responsable de su atentado así que decide prepararse para su evidente enfrentamiento contra Spider-Man de hecho paga un soborno para salir de su celda y ante la mirada de todos los reclusos espera a Spider-Man quien pasado el tiempo llega al sitio para ponerle fin a su venganza Peter decide enfrentar a Fish con su propia identidad no detrás del traje de Spider-Man ni usando ventajas con las de la araña y aquí amigos se viene la paliza del siglo todo lo que sucede a continuación es visualmente en maquia porque nunca pensarías ver esa versión de Peter en el que claramente se olvida de las bromas, juegos y comentarios en sus enfrentamientos para dedicarse únicamente a cobrar una venganza sin mediar palabras y llevado por toda la ira acumulada teniendo en cuenta en la situación que se encuentra la tía May eso es lo que más me gustó y sorprendión de esta miniserie porque es que de verdad visualmente es... es... es muy maquia o no, juzguen ustedes cuando Kingpin está casi muerto Peter se detiene y este le pide que termine con eso a lo que Peter le responde que terminará cuando la vida de su tía haya terminado o sea, es que esas palabras son muy la verga sinceramente este arco lo disfruté muchísimo y si están pensando leerse alguna historia de Spider-Man esta sin duda no puede faltar la verdad es que no es muy extensa así que pueden leerla en poco tiempo y disfrutar de la versión más oscura que he visto de Spider-Man y Peter Pan por mi parte eso fue todo podríamos considerar este video un tipo resumen de la historia y si te gustó este resumen de la historia por favor házmelo saber en los comentarios tu opinión es muy importante para mí también te invito a darle like a suscribirte si no lo estás activar la campana de notificaciones y a compartirlo con tus amigos de verdad que te lo agradecería aquí también te dejo mis redes sociales para que me sigas y estemos en contacto fuera de YouTube recuerda, yo soy Xerox y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!